Este back, este Magallanes, es bueno para arriba, para una cobertura corta. Cuidado acá, Giancarlo, vamos. Va de vuelta, 3, 2, 1... Gol... 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 De la Academia Deportiva, acá al lado... Arquero a un lado, pelota al otro... Y apareció Brian Reina, el hombre de Reynoso, para abrir la cuenta, para marcar el primero... Gol... Apuesta total para ganar, hay que creer... Cantola 1, Ayacucho 0, Brian, Brian Reina. Bien ejecutado el penal, acuérdate que hace un par de partidos, le hicieron una falta de arriba... Y él tomó la pelota y disparó, y ejecutó la falta, ¿no? Eso es bueno para tomar confianza. A mí el penal, la falta me deja muchas dudas, la verdad de las cosas. Esas, como dice tú, Giancarlo, hay muchas, muchas, muchas en todos los partidos. Porque es un toquecito que empieza afuera, lo suelta cuando empiezas, cuando llega adentro del área.